Hola, buenas, ¿qué tal? A pesar de la incertidumbre, ya que todavía faltan varios días de cara a las festividades de Nochebuena y Navidad, aguardamos quedar bajo la influencia de las altas presiones. Altas presiones que nos acompañarán de cara a la segunda mitad de la semana y también durante el fin de semana, dejándonos unas fiestas marcadas por los cielos generalmente despejados y las temperaturas bajas, temperaturas que serán más bajas durante la noche, aunque durante el día tampoco nos permitirán despojarnos de nuestras prendas de abrigo. Podríamos ya casi descartar totalmente las precipitaciones, dejándonos unas festividades con tiempo seco. De cara a las jornadas de fin de año y año nuevo, la incertidumbre es todavía mayor, ya que faltan cerca de dos semanas. Sin embargo, si nos centramos en los modelos del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo y en sus mapas de anomalía semanal, en referencia en este caso a las temperaturas, las anomalías de temperatura son positivos y esto significa que se esperan valores por encima de la media de los registros históricos. Por otra parte, si nos fijamos en el mapa de anomalía de precipitaciones, observamos esa anomalía negativa, lo que se traduce en que se esperan menos precipitaciones que las que son habituales en esta época del año en base a los registros históricos. Debemos también tener en cuenta la situación sin óptica, ya que un frente situado en el Atlántico nos impide descartar todavía las precipitaciones, ya que desconocemos cuál es la magnitud de este frente, así como la trayectoria exacta que seguirá. Destacar de nuevo que esta información está sujeta a cambios, ya que todavía faltan varios días y los modelos numéricos actuales no nos permiten precisar más. Y hasta aquí la previsión para estas fiestas.